Llegamos al tercer bloque, pero con mucha información para difundir, vamos a seguir difundiendo eventos en la cumbre y en toda la zona. Antes de ello, quiero algunos minutitos en la parte deportiva, material pendiente también del día domingo. En este caso, filmé a las chicas de primera división del Club Atlético 25 de Mayo en un partidazo le ganaron a Racing de Vallehermoso. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bomeli! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ahora, yo planteé un objetivo corto que era esto, terminar de arriba la primera ronda. Ahora vamos por el objetivo más grande. ¿Tenemos con qué? Sí, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir con humildad y con la unión con el grupo, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Nosotras! 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 Ven, arquera, ven y contame. Bueno, terminaron bien arriba en esta primera etapa. Sí, ganamos 3 a 0 y bueno, estamos ahí arriba. Tres puntitos a casa. ¿Por qué piensas que están bien así, han terminado bien? Sí, creo que sí, tenemos un buen equipo y estamos para más. ¿Para qué están? Para ganar. ¡Qué grande! ¿Ah? Sí, pero debido a qué, muchos sacrificios de ustedes, están jugando bien? Sí, sí, muchos sacrificios, sí. Venimos muy bien en práctica, todo y bueno, cada uno sabe de lo que vamos. ¿Hace cuánto que son arquera? Y yo empecé el año pasado, empecé en reserva y bueno, ahora por, empecé en primera y bueno, hoy tuve la oportunidad de ser titular y bueno, creo que lo disfruté mucho. ¿Y lo hiciste bien? Sí, creo que sí. ¿A quién se lo dedica? A mi abuelo, que está allá arriba. A Anto Alto Ceballos. Floro, ¿otro triunfo? ¿Sola que olvidadora? ¿Qué más se pide? No, vamos a ir trabajando duro para lo que se viene. Ya terminamos primero, así que vamos con todo. ¿Estás jugando muy bien siempre vos? Así es. ¿Le pones todo? ¿Le pones mucha gana? No, bueno, pero gana, que gana. Ah, que gana. Bueno, muchos sacrificios, durante la semana practican mucho para esto. Sí, nos rompemos la semana para que se nos den los resultados los dos. ¿Y ahora qué buscamos? Y ahora vamos por la segunda parte, terminamos la primera parte primera y vamos por el campeonato. ¿A quién le dedican los goles? A mi pareja y a mi hija y a mi abuela. Ah, muy bien. Gracias, sí. Bien, felicitamos nuevamente a las chicas que están primero, hacen mucho sacrificio, muchas de ellas trabajan durante la semana y a la noche practican. Dicen, nos rompemos todo para lograr este objetivo. Justamente están punteras en el campeonato en esta primera ronda. Vamos a cambiar, ahora sí, promociono algunos eventos. Voy con Capilla del Monte, Alejo, si me permitís un segundito. Si mostramos una placa ahí mejor, porque este día viernes se inaugura finalmente en Capilla del Monte la 19 edición de justamente la fiesta del tejido artesanal. Allí se va a llevar a cabo, bueno, un acto, es una foto simbólica, ¿no? Qué lindo que queda eso pintado, ilustrado, con lo que va a ser la fiesta del tejido artesanal. Todas las actividades, a excepción de las detalladas, se van a desarrollar en la carpa y exteriores, allí en la carpa justamente de la de Gonal Buenos Aires, entre 25 de mayo y Pueyrredón. Mañana inaugura entonces en Capilla del Monte la fiesta del tejido artesanal. Paso a comentarles algo de actividades de la cumbre de nuestro pueblo. Bueno, a ver, ¿qué nos dice acá? Hay actividades. Este día 15, lo voy adelantando, mañana. Cuento con vos, simplemente le digo, cuento con vos. Es un evento que realiza el área de discapacidad, con cuentos. Se invita a la población a asistir, a acompañar a los chicos, a los grandes, a los adultos. Este día 15, en la Sala Carafa, calefaccionada, hermosa, a las 6 de la tarde. Alejo, a ver si estamos atentos. La Corda Duo. Esto es el día 16, el mismo día de las patronales, lo auspicia la Dirección de Cultura, la Secretaría de Turismo de la Cumbre. La Corda Duo, muy buen espectáculo. Es con la entrada, 500 pesos anticipadas y en puerta 800. Entradas en venta en la Dirección de Cultura, Matías Chapiro en piano y Véctor Renaudó en violín. Así que bueno, nos dicen que es muy bueno. Y otra cosa que también nos anticipó, esto es mañana viernes, música de cámara. Hay una plaquita fija también ahí. Es un joven de nuestra localidad, Romanticismo francés. Está muy bueno. Constancio Vergés, violonchelo y Liana Cámara en piano. Esto es a las 20 horas, este día viernes 15. También entradas anticipadas. Gracias, Constancio, por siempre estar en contacto con nosotros. Bueno, nos queda más, lo vamos a dejar para mañana, la promoción de diferentes espectáculos. El tiempo, bueno, se viene el frío. ¿Qué va a ser mañana en la noche? Se viene mucho frío. No, hoy, hoy a la madrugada. O sea, a la madrugada de mañana se viene mucho frío, probablemente lloviznas y desciende mucho la temperatura. Estemos atentos a ello. Y el sábado, hasta el momento, las patronales, tanto en la cumbre como en Huerta Grande, hasta el momento en forma normal. Vamos a ver qué tan frío va a estar y si es posible que se hagan los espectáculos musicales y religiosos con normalidad. Esperemos que sí. Que la pasen bien, hasta mañana. Este sábado te esperamos desde las 11 para compartir nuestras fiestas patronales. Misa, procesión y gran fiesta popular con la actuación de Orejano, Folclore por Cuatro, Julián Oderiz, El Embrujo, Alma y Tierra y el Ballet Municipal de Folclore. Sábado, 16 de julio, desde las 11 horas, en el predio de la Iglesia de Nuestra Señora de Icarne. Invita Municipalidad de la Cuma. ¡Suscríbete al canal! Gracias.